Hoy quiero darte todo lo que ansío Quiero gritar que eres el amor mío Hoy quiero vivir intensamente amarte lo que sea contigo Amanecer desnudos en tu cama que no despierta el sol en la mañana Hoy quiero sentir ese romance amor que no lo impida nada Lo dejo a tu elección amor así si lo prefieres Pero no juegues con mis sentimientos niña porque este lado te quiere Y si yo soy el hombre que tú quieres Y si yo soy ese que da la vida Por verte siempre desbordando esa alegría Yo solo quiero estar en tu camino Poderte amar y amanecer contigo Esas son solo amor las cosas que te pido Yo sé que estás pensando en mí aunque no digas nada Y si decides que soy yo aquí estaré mañana Te doy lo que más quiero Mi rayo de luz, mi universo donde solamente habitas tú No importa el mundo alrededor si en él no vives tú Te doy mi vida entera, bendita mujer Si me quieres simplemente voy a hacerte bien Solo te estoy pidiendo amor que te dejes querer Lo dejo a tu elección amor así si lo prefieres Pero no juegues con mis sentimientos niña porque este lado te quiere Y si yo soy el hombre que tú quieres Y si yo soy ese que da la vida Por verte siempre desbordando esa alegría Yo solo quiero estar en tu camino Poderte amar y amanecer contigo Esas son solo amor las cosas que te pido Y darte amor hasta ensancias las ganas Y despertarnos en cada mañana Mirando el mundo otra vez en la ventana Y si decides quién soy yo aquí estaré mañana Mañana Y solo dormir Venga senyor Escucha vitilla Mañana ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!